Muy buenos días, claro que sí Mariana y a todos ustedes que nos están viendo en su casa, en el trabajo, ya estamos de manteles largos, estamos muy contentos de estar en este día, en esta semana, que se trata de los tratados de Córdoba y es que el jueves 24 de agosto vamos a estar cumpliendo 202 años de esta firma que hizo a México Independiente, que hizo que cesara la guerra y vénganse por acá porque les quiero mostrar algunos lugares bonitos que tenemos aquí, por ejemplo, en esta calle 1, que es la principal de Córdoba, pueden venir a tomarse una foto y miren que aquí llueve un montón, casi desde que empezó verano, todas las tardes y todas las madrugadas ha estado lloviendo, entonces pues muy característico venirse a tomar aquí una foto con el paraguas, también por acá tenemos el maletín, yo no le llego muy bien, pero miren, qué bonito sería tener la foto, pero sobre todo aquí justo donde iniciamos el enlace, pues en las fuentes, que está muy bonito y justo ya pusieron la decoración aquí en el cielo, en toda esta explanada, cielo abierto, pues porque vamos a estar festejando esta firma de los 202 años de los tratados de Córdoba y si quieren saber dónde estamos, vénganse para acá, las imágenes son de mi compañera Yasmín Solís y miren, aquí está el edificio icónico donde justo fueron firmados los tratados y vénganse para acá con cuidadito porque aquí ya es la calle y miren, aquí está justo la placa conmemorativa, entonces pues podemos ver que aquí ya está todo, se dice en esta casa se celebraron el 24 de agosto de 1821 los tratados, así que el jueves estaremos y vénganse, vamos a aprovechar que la señorita de tránsito nos dejó pasar, muchas gracias y miren, aquí está la explanada del parque 21 de mayo, me parece increíble que puedan verlo completamente en vivo, así amanecemos en esta semanita que vamos a estar de manteles largos, ¿qué opinan amigos?